Ay, me mira de frente y me dice, ¿por qué estoy tan raro? Pregunta por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pide que sea muy sincero, que nada te oculte Y ella comprenderá, y si le pido que se vaya Y ella se irá, y ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ay, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, ¿por qué estoy extraño? Tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento, no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mis ojos, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ay, me cuesta poder engañarte Pero soy inconsciente Que he sido y junto contigo Perdona mi error Ay, perdona Si mi mente escapa a otros lugares Si viví una ilusión Ay, que naufrague los mares De caricia y amor Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor Entiende este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerda este viejo querer Ay, no me dejes solo en el camino Tengo miedo de sentir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ah, no me dejes solo en tener Alguien me recuerda lo linda que está Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va